¿Cuál es el primer día de hoy? Y he visto que hay muy buena gente entre los asistentes que podrían perfectamente ser panelistas sin problema. Y entonces muchas gracias también por dedicar este tiempo a compartir. Lo primero que quería decir es un poco, bueno, autopresentarme. Soy Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecológica y Desarrollo de CODES. Y lo primero que quería aclarar es quién organiza esto. Este webinar lo organiza el grupo impulsor del manifiesto por la recuperación sostenible, que en mayo del año pasado pusimos en marcha. Y que a lo mejor, Elena, si puedes compartir en el chat para que la gente que no lo conoce, pues conozca el manifiesto y los 242 primeros firmantes. Con la idea un poco de decir alto y claro en nuestro país que este era el camino de salida para afrontar las cuatro crisis solapadas que estábamos viviendo. La sanitaria, la ambiental, la económica y la social. Entonces, en el grupo impulsor está el Grupo Español de Crecimiento Verde, Soberlife. Está también el Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. Está nuestra fundación, NECODES, llevando un poco al secretario de la iniciativa. Y están también investigadores del BC3, uno de ellos Miquel González, que va a hablar enseguida. Y también del Real Instituto Elcano. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué hemos organizado esto? De alguna forma habría a lo mejor una respuesta rápida. Porque ya Bush padre, cuando llegó a la cumbre de Río de Janeiro en el 92, casi nada más bajar de la escalerilla del avión, dijo, no hemos venido aquí a debatir, a discutir, a repensar el estilo de vida americano. Identificando con claridad que esto de la sostenibilidad va mucho de cambiar el estilo de vida. Y de alguna forma, pues desobedeciendo a Bush padre, pues vamos a hablar hoy del estilo de vida. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que sabemos, y de hecho yo recordaba cuando ayer pensaba un poco en este webinar, recordaba una construcción que se hizo de casas bioclimáticas y estaba monitorizada por investigadores de la Universidad de Zaragoza para ver los distintos comportamientos, ¿no? De consumos y demás, ¿no? Y entonces se sorprendieron de que había diferencias, pero del orden del 50%, en viviendas que estaban todas en la misma posición física, geográfica, en la misma orientación, con los mismos materiales construidos, con las mismas ventanas, con todo igual, ¿no? Y entonces cuando profundizaron qué es lo que estaba pasando para explicar estas diferencias tan notables del 50%, pues se dieron cuenta que lo que pasaba era los hábitos de la gente, que lo que estaba cambiando eran los hábitos de la gente que explicaban ese cambio, ¿no? Y esa importancia de los hábitos, de los valores, no siempre se ha reconocido, ¿no? Porque de alguna forma los valores no se ven, todo este tema de la cultura no se ve, entonces ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y de hecho en este país hemos sufrido, digo, no solo vivido, hemos sufrido, ¿no? La demasía, ¿no? De la hipertrofia de las inversiones, del cemento, que todavía una enorme parte de la deuda pública de nuestro país tiene que ver con esta desmesura de las inversiones totalmente alocadas. Estamos pagando muchos aeropuertos que nunca visitaremos porque son inútiles, ¿no? Y de hecho cuando en la anterior crisis se puso en marcha el plan E, pues se entendió que lo mejor que se podía hacer en este país era invertir 13.000 millones de euros en obras, ¿no? Es decir, que venimos de esa tradición, ¿no? Y sin embargo, yo creo que todo el mundo es consciente de que esa transición ecológica necesita una transición normativa, una transición tecnológica y una transición cultural, ¿no? Y esta última, la transición cultural, es casi siempre olvidada en los planes, en los presupuestos públicos, porque cuando se habla de inversión, pues se habla de obras, de infraestructura, de tecnosfera, ¿no? Y con esta preocupación dirigimos una carta a altos ministros y altos cargos de nuestro país como grupo impulsor del manifiesto y con firmas de otras personas y entidades diciendo de alguna forma, ojo, con olvidar la transición cultural, ¿eh? Y remedando un libro clásico de la educación de los hijos, ¿no? Sería decir, con las infraestructuras no basta, ¿no? Pero en el propio grupo cuando discutíamos esta carta, había gente que con razón decía, y lo asumimos desde luego todo el mundo, que tampoco basta con la vera concienciación. Tampoco basta. No es razonable pensar que solo con el cambio mental se produce el cambio real, ¿no? De alguna forma, remedando también este título, que era el libro estupendo, con el cariño no basta, pues podríamos decir que con la concienciación no basta, ¿no? Entonces, ese es un poco el porqué hemos organizado este debate, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues de lo que no quería que habláramos Bush, ¿no? Del estilo de vida, ¿no? Y eso del estilo de vida, ¿qué sería, no? Bueno, pues del peso del cambio de hábitos en la transición ecológica, ¿no? Lo que yo decía de ese 50% que explicaba los hábitos en las viviendas respecto al consumo energético, ¿no? Yo también, cuando pensaba en el debate de hoy, repasé mis compromisos voluntarios en la Comunidad por el Clima, que fueron 30 y pico, y que son públicos porque en la Comunidad por el Clima, que os animo a visitar, a lo mejor Elena también podría facilitar el himno, pues uno puede registrar sus compromisos, qué es lo que va a hacer, ¿no? Y te dice un poco qué implicaciones, desde el punto de vista del impacto climático tiene esto, ¿no? Una de las cosas que yo me comprometí a hacer, y que estoy haciendo en el 98,5% de las ocasiones, ¿no? Es el subir por las escaleras y no ampliar los ascensores, ¿no? Y yo repasaba, digo, bueno, y este hábito que he incorporado ya, ¿qué significa, no? Y entonces me decía el algoritmo que eso significaba 7 kilos de carbono al año, ¿no? Y bueno, pues esto en relación efectivamente con las toneladas que hay que, pues no parece mucho, ¿no? Pero en realidad, pues hice multiplicaciones, recordando muy bien las ciencias, ¿no? Y llegaba a la conclusión de que eso significaría, si todo español y española lo hicieran, pues unas 326.000 toneladas de CO2 al año, ¿no? Y bueno, no parece poco, ¿no? Entonces también vamos a hablar en este webinar de la tremenda importancia de lo ínfimo. Esto lo hemos aprendido con el coronavirus, ¿verdad? Pero también en estos hábitos sencillos, pequeños, también tienen una tremenda importancia. Y también vamos a hablar de la importancia de los valores, ¿no? Mi madre, que hoy cumpliría años, pues tenía una austeridad voluntaria, bueno, seguramente fruto de la posguerra, ¿no? Y para ella, y de hecho la frase que sustanciaba muchas veces la austeridad era que, hijo mío, la comida no se tira, ¿no? Si todo el mundo incorporáramos en el planeta esta austeridad que mi madre y mucha otra gente tenía en este país, ¿no? Pues evitaríamos un 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que tienen que ver con el desperdicio alimentario y que implican el cultivo de la tercera parte de las tierras del mundo para nada, ¿no? Es decir, que la importancia de los valores es fundamental, ¿no? O la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, asumir cada cual su cuota parte de corresponsabilidad. O asumir que estamos en una ciudadanía global y una fraternidad planetaria, como el coronavirus ha demostrado, ¿no? O el que nos sintamos cómodos en la economía compartida y no tanto en la economía del propietario, ¿no? Que digamos el lujo de la no propiedad, ¿no? O que nos instalemos, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante porque en los temas de cambio climático muchas veces ante el desafío tan enorme que implica, ¿no? Pues muchas veces el ánimo se contagia de pesimismo y de desesperanza, ¿no? Y Virgilio recordaba hace mucho, pero lo dijo para nosotros, ¿no? Que él decía, pueden quienes creen que pueden. Y en este momento tenemos que gestionar la esperanza porque este desafío enorme solo lo resolveremos con esperanza, ¿eh? Esta sería un poco mi introducción un poco al debate. Y la segunda intervención es la de Miquel González, que antes es investigador, muy buen investigador, ¿no? De BC3, este muy bueno también centro de investigación del País Vasco, ¿no? Y quería hablar sobre el potencial del cambio de estilo de vida para la descarbonización de la Unión Europea. Entonces, cuando quieras, Miquel. Pues muchas gracias, Víctor, por la invitación hoy a contaros un poco, bueno, esto que tú ya has introducido, ¿no? El potencial de los cambios de estilo de vida, ¿no? Esto de lo que no quería hablar Gus Padre. Pues, bueno, es lo que hoy os puedo presentar con unos datos concretos que nos puedan ayudar luego a canalizar el debate con Sandra y con Mónica, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es un poco contaros brevemente, porque son 10 minutos los que tengo, un trabajo de investigación que hicimos recientemente donde intentábamos abordar esto, ¿vale? Disculparme porque no he conseguido tener las presentaciones en castellano, las tengo en inglés, pero bueno, como lo voy a ir contando, pues podemos ir resolviendo dudas si es que las hubiera, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla. De la misma manera que Miquel cuenta este, que a lo mejor Miquel podías decir un poco dónde se puede leer, dónde le encaja o lo que sea, ¿no? También animo a la gente a que si tiene documentos propios, ajenos, que piensa que es bueno compartir y que se conozcan, bueno, pues que en el chat los introduzcan, ¿no? Yo creo que esto también es una reunión de amigos que estamos reflexionando conjuntamente sobre esto y compartiendo conocimiento, ¿no? Sí, exacto. A ver, esto es un trabajo de investigación que hicimos al hilo de un proyecto europeo que se llamaba Transis, un proyecto Horizonte 2020, y que, bueno, lo contamos también a la Dirección General de Clima de la Unión Europea, bueno, intentando también incidir en la importancia de los cambios de comportamiento. Todo no es tecnología, necesitamos la tecnología para hacer la transición energética, pero también sabemos que necesitamos cambios de comportamiento. Entonces, el trabajo lo desarrollamos con varios colegas del BC3, con Dirk Van Den Ben y con Iñaki Arto, y si consigo pasar, aquí tenéis el artículo completo, ¿vale? Yo voy a explicarlo muy rápidamente, muy someramente, las ideas principales, pero todos los detalles pues están en el artículo, y cualquiera que necesite que me contacte y le puedo pasar el PDF del artículo original, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Víctor, ¿no? Estamos muy habituados a hablar de transición energética como transición tecnológica, y desde los tomadores de decisiones, como decía Víctor, ¿no? Más focalizados en el tema de las infraestructuras, de la tecnología. Y esto también pasa en la comunidad científica, ¿no? A la que yo pertenezco. Por ejemplo, aquí os pongo en esta presentación el capítulo del último informe del IPCC sobre transformaciones energéticas o sobre transformaciones. Hicimos un conteo de palabras, ¿no? Y si uno busca la palabra tecno, pues aparece 367 veces, ¿no? En este capítulo. En cambio, si uno busca algo que ponga behavior o comportamiento y demás, pues apenas aparece, ¿no? Aparece casi como nota a pie de página, ¿no? De ahí un poco la importancia de poner el foco también desde la ciencia en la contribución que puede hacer, pues bueno, nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, ¿vale? Yo voy a abordar la charla más desde este enfoque, ¿no? Cambios de comportamiento, cambios de estilo de vida, que es un poco más estrecho, vamos a decir, que el cambio cultural, que sería algo un poco más grande, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues analizamos para el caso de la Unión Europea varios cambios de comportamiento que se podría plantear la ciudadanía en tres áreas principales, ¿no? En el de la alimentación, en el de la movilidad y en el de los usos energéticos dentro de los hogares. O sea, cosas que no necesitan, vamos a decir, ninguna inversión que hagan las personas. Simplemente es un cambio en la demanda, un cambio en cómo utilizan la energía o cómo utilizan o cómo se mueven o cómo comen, ¿qué implicaciones tendría esto, vale? Y esto es muy importante en el sentido de que no hace falta tener dinero para hacer estos cambios, porque a veces están las barreras de las inversiones. En este caso, digamos que las medidas son, vamos a decir, a coste cero y lo único que hace falta es que las personas quieran hacer estos cambios, ¿no? Bueno, desde un punto de vista técnico, utilizamos un modelo que utilizamos a nivel global que nos permite capturar interrelaciones entre diferentes sectores, ¿no? Entre el sector energético, el sector de uso de suelo y el clima, ¿no? Para poder tener una estimación concreta sobre el impacto que tendría en la huella de carbono estas decisiones que os voy a comentar hoy. Entonces, bueno, hicimos, como veis en esta tabla, una lista de cosas, de cambios de comportamiento que nos parecían que se podrían valorar su potencial y los analizamos, ¿no? Entonces, ahí veis cambios en la dieta, ¿no? Que podrían ser dietas saludables. Sabemos que la población de media consume, pues, casi el doble de las proteínas que necesita y también de grasas y otros elementos y, en cambio, consume menos frutas y verduras, ¿no? Entonces, simplemente teniendo una dieta más sana, en función de lo que recomienda la OMS, pues, ya podríamos, ya vamos a ver posteriormente reducir nuestra huella de carbono. Pero, bueno, hay gente que querría ir más allá, incluso por diferentes motivos a tener una dieta vegetariana o vegana. Y luego, en el campo de la alimentación, pues, también valoramos lo que comentaba Víctor al inicio del desperdicio de la alimentación, ¿no?, del desperdicio alimenticio. Luego, en la parte del transporte, valoramos un montón de opciones que veis ahí, ¿no? Desde que la gente vaya al trabajo en transporte público, que se utilicen pools de coches compartidos, el teletrabajo, que esto nos lo planteamos, pues, hace cuatro años, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar como estamos ahora todos, cada uno en nuestras casas, ¿no? Pues, aquí, en concreto, por ejemplo, nos planteábamos qué pasaría si todos los trabajadores de la Unión Europea tuvieran un día de teletrabajo a la semana, ¿no? Y, bueno, pues, luego vamos a ver los resultados. Bueno, reducir el uso de los aviones, digamos, para corta distancia, cuando hay alternativas, opciones de vacaciones, digamos, que no necesiten vuelos intercontinentales, y el ecodriving, o sea, la conducción menos agresiva y más eficiente desde el punto de vista energético, ¿vale? Esa es la parte del transporte. Luego, en la parte de los usos en los hogares, pues, valoramos diferentes opciones que tienen que ver con el calentamiento de las casas, ¿no? Y planteamos, oye, ¿qué pasaría si bajamos un grado la temperatura en verano y la subimos uno en invierno? Perdón, al revés. Y lo mismo con el reciclaje. Perdón, un momento. Perdón. 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 Disculpadme, tenía un pequeño ruido en casa. Estas cosas de la pandemia. Bueno, entonces, pues, diferentes opciones también en los hogares. El detalle de cada una de estas opciones lo podéis encontrar en el trabajo cada medida, digamos, que podría escalarse. O sea, por ejemplo, la del teletrabajo, hemos dicho un día de trabajo a la semana en nuestros hogares. Podríamos haber puesto dos o podríamos haber puesto más, ¿no? Entonces, los resultados que vais a ver, digamos, dependen de cómo hemos conceptualizado cada una de estas medidas y se pueden consultar en el trabajo. En la mayoría de las cosas hemos buscado criterios un poco razonables y las mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de utilización de la bicicleta, el urban cycling, pues, por ejemplo, hemos cogido las mejores prácticas que están en los países nórdicos y las hemos aplicado a toda la Unión Europea, ¿no? O el tema del reciclado, que en Guipúzcoa, pues, muchos municipios tienen las tasas de reciclaje más altas. Bueno, pues, las utilizamos como mejores prácticas, ¿no? Entonces, bueno, a la vista de esto... ¿Si consigo pasar? Os cuento un poco los resultados principales, ¿vale? Directamente. Bueno, ahí veis cuál sería el ahorro en términos de emisiones, o sea, cómo se reduciría nuestra huella de carbono por cada una de estas categorías, ¿vale? Y me gustaría destacar dos mensajes. Uno, que quizás sorprenda. Los cambios de dieta tienen un impacto muy notable en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por dos motivos. Primero, porque esto no se conoce tanto, pero detrás de la cadena, digamos, de producción de alimentos están también las emisiones de metano, que a veces no las contabilizamos, pero si uno las contabiliza, el efecto es bastante más notable. Y segundo, bueno, lógicamente, la dieta es algo importante porque, bueno, pues, comemos tres veces al día, por lo tanto, este pequeño cambio, realmente es un cambio constante en diario, ¿no? Entonces, tiene un efecto bastante notable. También hay otras medidas que tienen bastante impacto, como la reducción del desperdicio alimenticio. Y luego, el resto de medidas que están en la parte de transporte, aunque parezca que tienen un efecto más pequeño, muchas de ellas se pueden agregar. Es decir, aunque pueda parecer que el teletrabajo tiene un pequeño impacto en nuestra huella de carbono, bueno, pues ya hemos dicho que es un día de trabajo, pero es que además lo podemos combinar con otras medidas de transporte público, de menor uso del avión, etcétera. Entonces, aunque parezcan pocas, si las agregamos, son bastante mayores. De hecho, eso es lo que nos planteamos después. Dijimos, bueno, estas medidas que planteamos así, vamos a decir, individualmente, las podríamos agrupar en diferentes, vamos a decir, tipologías de personas, ¿no? Que, digamos, nos hemos inventado nosotros un poco en este trabajo. Gente más concienciada, que les llamamos aquí entusiastas, o gente más, bueno, que estaría dispuesto a hacer algunos cambios, pero igual no hacer otros, ¿no? Entonces, hicimos una combinación que nos pareció razonable, pero que seguramente es muy discutible, de este tipo de medidas que podrían adoptar estas personas, las catalogamos, y entonces hicimos una estimación de cuál sería el impacto de este tipo de comportamiento, ¿no? Y entonces, lo que nos salía es que, en función de lo entusiasta o no entusiasta que fuera uno con los cambios de comportamiento, o lo comprometido que pudiera estar, pues la reducción de la huella de carbono podría alcanzar hasta un 16%, que ya es una cantidad sensiblemente mayor que la anterior que os he mostrado más actividad por actividad. Luego, otro mensaje interesante del trabajo que me gustaría destacar es que cuando reducimos en el estudio, lo que hacemos es ver la huella de carbono, cómo se reduce dentro de la Unión Europea, pero nuestra metodología nos permite analizar también qué pasa fuera de la Unión Europea. Y entonces, aquí en este gráfico, simplemente quería mostrar que, claro, nuestras decisiones personales tienen efectos en la huella de carbono, pero también evitan emisiones fuera de la Unión Europea y, por ejemplo, en el caso de la alimentación, ocupación de territorios o de terrenos para la producción de alimentos en otros lugares del planeta. Por lo tanto, estamos también quitando presión sobre otros objetivos importantes de la Agenda 2030, pues como tiene que ser la protección de la biodiversidad de las tierras forestales, etcétera. Entonces, bueno, esto es un efecto colateral positivo de nuestro cambio de comportamiento que ejercemos hacia afuera. Y nada, bueno, esto es un poco la presentación que os quería hacer. Tres mensajes principales. El primero, los cambios de comportamiento son significativos. Hemos visto que podrían llegar hasta el 16%. Y un mensaje también importante es que no solo conseguimos reducir emisiones, en algunos casos estamos reduciendo emisiones en los sectores, vamos a decir, duros, que llamamos, los sectores de más difícil descarbonización. Entonces, no solo son a coste cero, no solo estamos consiguiendo reducir emisiones, sino es que, además, la vía tecnológica para reducir esas emisiones es muy complicada. No sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, el cambio de comportamiento es necesario. El segundo mensaje es que no va a ser suficiente. O sea, el cambio de comportamiento es necesario, pero es un complemento también al cambio tecnológico. En el caso de la movilidad se veía bastante claro. Podemos reducir bastantes emisiones, pero inevitablemente vamos a necesitar más cosas para poder descarbonizar el sector transporte. Además, no solo necesitamos cambio tecnológico, sino que esta investigación se centra en el cambio de comportamiento nosotros como consumidores, pero necesitamos también el cambio en los modelos de producción. Necesitamos economía circular, necesitamos todo ese grupo de medidas que complementen al cambio de comportamiento. Y luego la última que dejo abierta para Mónica y Sandra, si son capaces también de abordarlo, es que nosotros en este trabajo nos planteamos exclusivamente el potencial. Bueno, vamos a poner números a qué implicaciones tiene diferentes cambios de comportamiento y que es algo que no se había hecho en estos análisis un poco más globales. Pero la pregunta difícil que hay que plantearse es cómo conseguimos estos cambios de comportamiento. Nosotros en este trabajo no somos capaces de abordarlo, tampoco era nuestra especialidad. Entonces, bueno, pues dejo encima de la mesa esa difícil pregunta. Todos sabemos un montón de cosas que queremos cambiar de nosotros mismos, de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y luego nos encontramos con las dificultades de llevarlos a cabo. Así que, bueno, lo dejo para el debate posterior. Así que nada, esto es todo lo que tiene que contar, Víctor. Muchas gracias, Miquel, y por dejar ya el camino resuelto y el trabajo hecho para la siguiente mesa que lo tiene muy fácil porque la pregunta que surcitas es una pregunta pues muy fácil de resolver y seguro que los ponentes de la segunda mesa lo van a hacer fenomenal. Entonces, Elena, te paso el testigo. Gracias, Víctor, y bueno, gracias también a todas las personas que hoy nos acompañan y encantada de saludaros y de poder estar presente en este encuentro. Yo soy Elena Vizca y soy responsable de comunicación en ECODES y bueno, durante este ratito me encargaré de moderar este foro y este punto de debate y de encuentro. Bueno, Miquel, en su intervención y con sus aportaciones, nos ha mostrado que conseguir ese cambio hacia una sociedad descarbonizada está al final en manos de todos y que con nuestros gestos, con nuestros hábitos, con las decisiones que tomamos de compra para movernos, con la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, impacta y podemos reclamar y conseguir una economía y un estilo de vida más acorde con las necesidades del planeta que al fin y al cabo es responsabilidad de todos. Pero también decía que no es suficiente y es tiempo de que la economía, la tecnología, la innovación, el progreso hagan las paces con la naturaleza, somos ecodependientes, eso no lo podemos negar, la pandemia lo ha evidenciado más que nunca y quizás ya no es suficiente con una legislación o con unas buenas prácticas basadas en la protección, sino que tenemos que ir un poquito más allá y buscar también la regeneración, algo que solo es factible a través de la implicación de absolutamente todos los agentes sociales. Entonces ahora abrimos el debate, como comentaba Víctor, con una mesa redonda en la que seguiremos ahondando en esta temática concretamente desde la perspectiva de la administración pública, desde la investigación académica y también desde el ámbito empresarial, desde las marcas. Para ello contamos con la participación de Giuseppe Gretzi, concejal de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Valencia, con Mónica Arto, investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela y con Sandra Pina, directora general de Quiero y de Sustainable Brands Madrid. Cada uno de ellos hará una breve intervención de unos cinco minutines. Os pedimos que dentro de lo posible os enseñáis a este tiempo para no alargarnos demasiado y una vez que concluya la parte de exposiciones individuales abriremos el turno de preguntas. Para ello os recuerdo que en la parte inferior de vuestras pantallas veréis el canal de preguntas y respuestas. Podéis canalizar a través de ahí vuestros comentarios, vuestras preguntas que os vayan surgiendo y una vez que concluya esa parte les daremos respuestas. Y ya sin más doy paso al primer ponente de esta mesa, Josepe Gretzi, concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí y cuando quieras la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y vosotras y un placer y bueno, un honor participar en este panel. Perdonad, no he podido entrar antes, me he perdido, he visto solo la última parte de la intervención de Miquel porque he visto que había cosas interesantísimas porque estaba acabando un consejo de administración de la MT, que es la empresa municipal de transportes, que soy el presidente. Nada, voy directamente, ¿no? Como decía Miquel, pues hay potencialidad en los cambios de hábitos y en los cambios de la forma de vivir. Eso es muy necesario desde la ciudadanía, pero siendo responsable político que en los últimos cinco años y medio ha puesto en marcha toda una serie de medidas que ni son, digamos, decisivas y que nos hayan, nos den la clave de que estamos ante un cambio de verdad profundo, pero, pues esos cambios estructurales pienso que se tiene que hacer desde la administración pública a todos los niveles, desde los estados hasta las regiones, hasta el nivel europeo y, por supuesto, desde los ayuntamientos. A todos los niveles es fundamental hacer esos, impulsar esos cambios y esas transformaciones en la forma de gestionar la cosa pública que después determina toda la forma de gestionar la vida en general. Porque si tenemos cambios de comportamientos significativos, pero al final se quedan limitados y no se le da a la ciudadanía las herramientas y, sobre todo, no se le dan las alternativas. Y por eso yo pienso que hay que ser, impulsar medidas decididas, profundas, pero combinadas entre ellas. La primera yo creo que tiene que ser cambios legislativos muy potentes y lo estamos reclamando desde hace mucho tiempo y, sobre todo, lo vemos a nivel de los ayuntamientos, que somos la administración más cercana a la ciudadanía, pero muchas veces nos fallan la capacidad legislativa y también la capacidad económica e incluso administrativa. Hasta hace poco, como a raíz de la última crisis financiera, se impulsaron una serie de medidas para limitar la capacidad de los ayuntamientos y se ha puesto mucho porque teníamos que reducir la deuda, pero había un bloqueo, por ejemplo, de la capacidad de las administraciones, de contratar personal y eso limita mucho la acción. Y luego se decidió que había que reducir la deuda, pero incrementamos la deuda con el planeta porque se dejó de lado de alguna manera todas las medidas que nos podían ayudar para reconducir la situación que tenemos, que cada vez nos alarma más y es cada vez más grave y vemos que se están dando tímidos pasos y se dan solo mensajes que se aplazan en el tiempo. Para el 2030 hay una reducción que cada uno la cifra en un porcentaje y entonces se dan mensajes contradictorios a la ciudadanía. En cuanto a las herramientas que hay que tener, hablaba yo de cuestiones legislativas, ahora se está, por ejemplo, debatiendo en el Congreso la nueva ley de transición ecológica y nosotros deseamos que sea una ley que de verdad represente un punto y aparte la manera de gestionar la situación que tenemos. Se está hablando de medidas, algunas son un poco tímidas, algunas, como decía, se aplazan a un periodo muy largo, 2030, 2050 y todos sabemos que la situación del cambio climático y de las agresiones del medioambiente se están sucediendo ahora y se incrementan su fase perjudicial, ahora mismo lo estamos comprobando, entonces hay que actuar rápidamente. Se habla de, por ejemplo, introducir medidas de reducción de contaminación en las ciudades o de hacer zonas de baja emisión y todo esto. Nosotros lo que deseamos es que se introduzcan medidas también económicas para poderlo hacer y que sea una obligación y que no esperemos solo al cambio tecnológico porque hay que tener claro que las herramientas que tiene que tener en la ciudadanía no puede venir solo del hecho de que ahora tenemos un vehículo contaminante, a ver si le damos ahora el vehículo eléctrico entonces la tecnología nos ayudará, pero ¿qué haremos con toda esta cantidad de vehículos eléctricos si se sustituyen a pie puntilla? Pues tendremos los mismos problemas, antropización del suelo, necesitaremos otro tipo de energía y tenemos que ver cómo se produce la energía eléctrica en este momento porque toda la reforma del mercado eléctrico se han dejado medio aparcadas en estos tiempos cuando se deberían haber hecho pues no se debería haber puesto por ejemplo el impuesto al sol, no se debería haber apostado y reproduciendo el modelo de producción energético con las nucleares, todo muy dependientes del gas, entonces hay que hacer una amplia reforma del mercado eléctrico también en ese sentido. nosotros en las ciudades y termino ya por lo menos en la ciudad de Valencia hemos apuntado a la reducción drástica del uso del vehículo motorizado pero aún pues nos estamos quedando cortos porque estamos en un área metropolitana por ejemplo donde tenemos limitada acción y ahí nos falta esa acción combinada y coordinada con las administraciones de nivel superior pero por ejemplo en los últimos cinco años hemos reducido la contaminación en un 2% según los últimos datos 2% anual según los últimos datos que tenemos y por ejemplo se ha incrementado el uso de la bicicleta un 214% gracias a las inversiones que hemos hecho en carriles bici y también habíamos incrementado justo antes de la pandemia en un 10% el número de viajeros pero todavía eso es insuficiente es insuficiente porque con eso no combatimos las emisiones la contaminación y la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles es todavía muy limitado y por eso junto a los cambios legislativos tiene que haber paquetes económicos y también facilidades de gestión administrativa para poder acometer esas transformaciones de una manera mucho más rápida y mucho más decidida Muchísimas gracias que le ayuden a llevar un estilo más sostenible y más acorde con las necesidades del planeta y no con nuestras únicas necesidades decir que han ido surgiendo algunas preguntas les daremos respuesta tras este primer bloque os recordamos a todas las personas que nos acompañáis que las podéis canalizar a través del canal de preguntas y respuestas que veréis debajo de vuestras pantallas y bueno ahora vamos a cambiar de perspectiva vamos a poner el foco en la investigación académica para ahondar en las respuestas que nos brinda ante este reto de la transición cultural para ello contamos con la presencia de Mónica Arto Mónica es investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela y es integrante del grupo de investigación de pedagogía social y educación ambiental SEPA-Interea no sé si lo he dicho bien Mónica ahora te corrige si no muy bien bueno su investigación se centra en el estudio de las representaciones sociales del cambio climático en la opinión pública desde el campo de la educación ambiental Mónica muchísimas gracias por acompañarnos hoy seguro que nos das una visión muy interesante y que aprendemos muchísimo y cuando quieras la palabra es tuya Buenos días y gracias a vosotras por la invitación un placer participar en este tipo de foros y bueno como comentabas salió antes la intervención de bueno la primera intervención de Iñaki hablaba del sesgo tecnológico y bueno para nosotras que estamos en el campo de la educación de la educación ambiental es muy patente como también la investigación científica se ha centrado mucho en lo físico en lo biofísico en lo tecnológico incluso en la economía y ha quedado un poco de lado hasta hace pocos años esa investigación social de cómo es posible el cambio social y cómo es posible frenar el cambio climático a través de ese cambio de hábitos de consumo y el cambio cultural entonces bueno nuestra línea de investigación la última década se ha centrado básicamente en la investigación sobre las representaciones sociales en diferentes colectivos y en concreto hemos desarrollado varias demoscopias nacionales la última de ellas la cuarta estamos trabajando en ella estas últimas semanas y contamos que se presentará el 16 de abril si no hay cambio de fechas entonces en esas demoscopias lo que la idea principal es tener una perspectiva longitudinal de cómo va evolucionando las actitudes y comportamientos de la población española en relación a ese cambio cultural hacia una visión más proclimática y hemos abordado y se han replicado las preguntas o parte de esas preguntas en los diferentes estudios para ver si había cambio y en qué se ha cambiado y hasta qué punto hay un cambio de actitudes y para ello las preguntas se han centrado en abordar los conocimientos en qué se conoce el cambio climático y hasta qué punto ese conocimiento se ajusta digamos al discurso más científico y en ese sentido sí que se ve que en estos 12 años desde que se publicó la primera demoscopia en 2009 pues se ve que hay una evolución de un mayor ajuste en cuanto a la existencia misma del cambio climático la población entiende que sí que existe cambio climático es algo unánime y se va ajustando también esa visión de cuáles son las causas que genera el cambio climático si se encuentra que existen ciertas lagunas en relación a los consensos científicos la población percibe que hay disenso en la ciencia en ese sentido y hay ciertas inercias de respuesta un poco que hace que la población se distancie un poco de la gravedad del problema ahí es donde se aborda también las demoscopias la percepción de la amenaza hasta qué punto la población concibe que es un problema grave y cómo le va a afectar personalmente y ahí el cambio climático se mueve entre lo necesario y lo urgente o inmediato a tener en cuenta el cambio climático se concibe como algo necesario está ahí hay que abordarlo pero siempre tenemos cuestiones más urgentes más inmediatas en las anteriores demoscopias que vimos era la crisis económica aquella crisis económica que afectaba a la población con años muy duros pues digamos que el cambio climático fue pasando a un segundo tercer cuarto plano y ahora ¿qué tenemos enfrente? pues una grave crisis sanitaria otra crisis económica derivada de esta crisis sanitaria y entonces digamos que es lo que tenemos delante y lo que la población concibe como lo más urgente a abordar entonces digamos que queda un poco en un segundo plano esa amenaza del cambio climático otra de las cuestiones que abordamos en los estudios es la percepción de las emociones el imaginario lo más emocional en relación al cambio climático y ahí sigue saliendo que el cambio climático pues es una cuestión fundamentalmente negativa asociada a las consecuencias y que en menor medida se hace mención a las causas y de una forma muy minoritaria a las soluciones lo que nos permite ver hasta qué punto no está integrado en el día a día esa posibilidad de cambio o esos cambios se ligan más directamente con el cambio climático otro de los elementos que aparecen en las demoscopias es el componente económico y el componente económico en el sentido de qué hace que la gente pues tenga comportamientos más proambientales y ya en 2013 veíamos que lo que hace que la gente ahorre energía por ejemplo es la cuestión económica es una cuestión pragmática y así lo decían claramente no hay una idea más trascendente es el día a día lo que hay que gestionar y lo que nos lleva a ahorrar energía es nuestra economía familiar otro componente económico lo encontramos en las variables sociodemográficas ¿quién es desde el punto de vista de la economía quién es más reticente al cambio? pues aquellas personas más vulnerables vulnerables en el sentido económico que tienen un menor nivel de ingresos entonces bueno es otro de los elementos a tener en cuenta otra dimensión es lo que comentaba antes Giuseppe que es el marco normativo las medidas públicas y ahí que vemos pues digamos que la población es pro medidas climáticas en principio las actitudes que muestra son favorables a las medidas públicas digamos al cambio legislativo y ha asumido también ha ido asumiendo también cambios en su día a día derivados de una nueva legislación por ejemplo el tema del uso de las bolsas para la compra ahí es muy evidente cómo se ha ido asimilando un nuevo hábito digamos derivado de un marco normativo otra de las dimensiones que abordamos en los estudios son en qué ámbitos aparece lo proambiental los comportamientos proambientales y ahí está claro que es un comportamiento proambiental más doméstico digamos en los consumos energéticos en el hogar y también en los hábitos de compra estamos viendo también se ha ido generando digamos pues otros hábitos como el tema de llevar la bolsa de la compra de casa pero también el tema de qué productos consumimos cuáles son sus características y qué criterios usamos para decidir esa compra que no sean económicos por ejemplo el tema de la proximidad o consumir productos nacionales pues ahí también se va viendo una evolución en ese sentido se va un poco ajustando esas necesidades a reducir la huella de carbono más conscientemente o menos conscientemente ahí eso ya es otro aspecto que se ve que digamos los hábitos proambientales son domésticos y hay un menor una menor proyección pública es decir cuando se plantea por ejemplo participar en manifestaciones colaborar con organizaciones pues digamos que es un grupo minoritario de personas que digamos tiene esa perspectiva activista en favor del clima otra de las dimensiones que planteamos en los estudios son los idearios y la visión general del mundo en ese sentido se concreta a través de la ideología el posicionamiento político y aunque el cambio climático parece que no tiene esa proyección pública lo que sí se ve es que se integra en determinados tipos de idearios políticos se ve que digamos aquellas personas que se manifiestan más de izquierdas y en menor medida de centro tienen una actitud más favorable al clima en líneas generales actitudes entonces bueno hay un cierto sesgo también en la población en ese cambio que sería necesario llevar adelante y en ese sentido el tema de las variables sociodemográficas los estudios con esa perspectiva longitudinal nos han ido dando un determinado perfil de población entonces es la posición política la edad el nivel de estudios los ingresos los que un poco condicionan esas actitudes proclimáticas y si os parece después en el debate se puede entrar más en detalle de estas cuestiones y nada hasta aquí por ahora gracias fenomenal muchísimas gracias a ti Sandra uy Sandra te he llamado perdón Mónica Mónica estaba ya pensando en que ahora va a participar Sandra y he tenido ahí un pequeño cortocircuito disculpad bueno sin duda ha sido realmente interesante lo que nos has contado y sobre todo también el poder ofrecer esta perspectiva longitudinal que has comentado y ver cómo hemos ido evolucionando como sociedad a lo largo de los años y cómo ahora parece que somos más estamos más concienciados y tenemos más información de lo que está pasando pero aunque con todo las causas y las soluciones no llegan a estar integradas en nuestro día a día pero es cierto que poco a poco sí que vamos asimilando hábitos pequeños gestos por ejemplo comentabas lo de las bolsas de la compra o el tema del ahorro energético que poco a poco sí que nos va ayudando a cambiar de hábitos y a tener una cultura más favorable hacia la sostenibilidad y a ser más conscientes de cómo el cambio climático nos va afectando y nos va impactando así que gracias y bueno ahora ya damos la palabra a Sandra ahora sí que bueno ella nos va a dar la perspectiva más del ámbito empresarial y de las marcas que es lo que están haciendo pues para poner en valor el cambio hacia la transición cultural del que venimos hablando y es que realmente es una de las mejores referencias que podríamos tener hoy con nosotros para hablar de este tema Sandra es la directora general de Quiero es una plataforma internacional de sostenibilidad que trabaja en el diseño de estrategias e iniciativas que generan un impacto positivo y además está al frente de Sustainable Brands Madrid que es uno de los principales puntos de encuentro y foros de debate de sostenibilidad y negocio no solo en nuestro país sino también en el ámbito internacional Sandra Pina cuando quieras la palabra es tuya nada muchas gracias muy interesantes todas las aportaciones de los compañeros de mesa y bueno si yo un poco os vengo a aportar esa perspectiva adicional desde el lado del rol de la comunicación y luego si un poco también el rol que podría tener las marcas que siempre es algo complementario a todo lo que habéis estado hablando bueno un poco bueno yo creo que está claro la crisis digamos ecosocial que vivimos hablamos de un cambio de paradigma y al final nuestros modos de vida están basados en construcciones mentales todo menos la naturaleza si me permitís un poco la simplificación está basado en construcciones mentales excepto la naturaleza y todo lo que se asocia todas las ciencias que están asociadas la física la química etcétera las ciencias vinculadas a ella la naturaleza es y lo demás pues es una construcción que nos hemos hecho todos es por eso que cuando hablamos de herramientas como la comunicación y el marketing pues yo creo que sí que tienen un papel muy interesante para revisar esas construcciones mentales que sin duda son necesarias para estos cambios exponenciales a los que nos enfrentamos porque es un cambio exponencial al que estamos enfrentándonos entonces bueno pues un poco para revisar esas construcciones mentales al final estamos hablando por un lado de revisar pues como decíais muy bien esos hábitos y patrones de los que ha estado hablando también Mónica al ver la evolución hablamos también de las escalas de valores y si me permitís yo os voy a dar algún ejemplo voy a permitir me voy a permitir dar algún ejemplo bueno pues por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la comunicación en hábitos y patrones de comportamiento muy breve hace unos años cuando Madrid la ciudad de Madrid inició todo el tema de la bicicleta pues desde Quiero lideramos un proyecto donde unimos al Ayuntamiento de Madrid y en este caso esta compañía pues para promover el uso de la bicicleta en Madrid entonces ¿qué pasa? os pongo un ejemplo muy rápido efectivamente nosotros lo que hicimos es un estudio de básicamente esas barreras motivaciones e insights profundos del ciudadano alrededor de la bicicleta ¿vale? y lo que entendimos es que desgraciadamente como bien apuntaban ya mis compañeros no a todos les podemos hablar igual porque no es toda la población ya nos gustaría la que se mueve cuando tú le dices mira es que esta es la urgencia ecosocial en la que vivimos esta es la crisis ecológica y necesitamos reducir dramáticamente las emisiones y eso solo es digamos relevante para la acción a una pequeña parte y permitirme que os ponga un ejemplo simplificando mucho lo que vimos es que habían diferentes segmentos de población entonces pues había un porcentaje de la población de unos perfiles pues muy jóvenes donde por ejemplo la bicicleta para ellos lo que significaba es efectivamente dar ese ejemplo visualizar de alguna manera en su entorno el coger la bicicleta para ir a la universidad en este caso pues eso simplemente visualizaba una manera diferente de entender la vida una alerta un levantar la mano en cuanto a activismo en cuanto a decir tenemos que cambiar nuestro modo de vida y quiero que veas que yo quiero cambiar la manera de hacer las cosas quiero vivir de otra manera había una inquietud por visibilizar y una inquietud por realmente dar solución a esa necesidad de reducción de emisiones tan urgente luego por ejemplo había un perfil que si me permitís lo voy a simplificar ahora mucho donde había en este caso pues habían muchos padres y madres en concreto había un perfil femenino que tenía mucho peso de gente pues muy activa que trabajaba que tenía hijos y si me permitís coger la bicicleta para esa madre de 43 años que tenía dos hijos era simplemente tener un ratito para ella para poder moverse y esa era la gran llamada ¿no? a esa persona a esa persona yo tengo que tener en cuenta que la puedo invitar a coger más la bici y hacer otro ejercicio de movilidad pero la tengo que hablar de cosas que para ellos son muy importantes es hacer ejercicio físico en un ratito para mí en un momento de paz de cuidarme a mi cabeza y a mi cuerpo ¿vale? donde eso es lo que puede significar para ella moverse la bici ¿no? moverse en bici luego pues hay otro señor pues que como ya ha apuntado algún compañero pues que realmente ha sufrido pues todos los efectos de la crisis económica y coger la bici significa para ese señor el ahorrarse mucho dinero al final del mes en el bono del metro ¿vale? etcétera 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 entonces simplemente lo que quiero decir es que tenemos que ser mucho más sexys y mucho más listos a la hora de comunicar no podemos comunicar a todo el mismo con el mismo patrón ¿no? y esas herramientas de marketing y de segmentación nos pueden ayudar mucho a eso ¿vale? espero que se haya entendido un poco un estudio bastante cuantitativo y complejo ¿no? otro ejemplo cuando hablamos de escalas de valores pues mirar ahora aunque no sea directamente en cambio climático pero al final obviamente va íntimamente reunido ¿no? ahora mismo por ejemplo en Quiero estamos lanzando un proyecto que se llama ¿qué quieres hacer con tu vida? parte 2 donde estamos invitando a los jóvenes a reinventar el significado de la palabra prosperidad nosotros pues nos consideramos pequeñitos agentes de cambio y cuando hablamos de reinventar prosperidad prosperidad ¿qué significa? cuando a final de año decíamos próspero año nuevo ¿eso qué es? vaya bajón miras la RAE y lo que ves es prosperidad es economía y dices hombre prosperidad yo creo que puede ser mucho más que economía bueno estamos invitando a los jóvenes a que redefinan lo que es la prosperidad ¿no? entonces redefinir una palabra como es prosperidad lo que significa es redefinir de alguna manera esa escala de valores ¿no? y luego también quería apuntar el papel de la emoción ¿no? los cambios grandes en la vida yo soy de la opinión o yo creo que creo que podemos estar de acuerdo en que los grandes cambios en la vida no se producen solo por la racionalidad ¿no? la emoción es vital en eso ¿no? para eso comunicarse con la ciudadanía a través de cosas como es el arte las artes ¿no? estamos también en un proyecto para contarle a los jóvenes invitar a los jóvenes a ser activistas alrededor de los ODS los ODS que pena ¿no? todavía nadie los entiende no llegan ¿no? el arte los arteeducadores estamos invitando a los jóvenes a través de arteeducadores en un proyecto llamado Cactus a hablar y activarse en torno a los ODS ¿no? el papel de las marcas en todo esto he dado algún ejemplo fijaros hablaba antes la alimentación la movilidad madre mía hay muchísimas empresas muchísimas marcas que se gastan muchísimo dinero invierten muchísimo dinero en publicidad ¿no? es ¿cómo podemos hacer para que realmente pues estas personas que trabajan en marketing asuman digamos ese papel que tienen de agentes de cambio ¿no? y no solo se preocupen por conseguir esa intención de compra que es obviamente su trabajo sino que también a través de esa publicidad esa promoción ¿no? incentiven a esos cambios de comportamiento pensemos en el fumar hace no tantos años fumar era pues lo más cool y sexy del mundo ahora para fumar parece que seas no sé un demonio un poco más ¿no? ¿qué cambios hemos producido en la sociedad para que Sandra parece que ¿sí? te hemos perdido durante un momentito pero nada ya te hemos recuperado estaba cerrando gracias Elena perdonad no sé qué habrá pasado y nada una pequeña simplemente una pequeña reflexión en esta línea que apuntaba antes me gusta mucho pensar a mí en el quiero siempre lo usamos el cuadro de Rubens ¿os acordáis? el de las tres gracias ¿no? esas mujeres horondas preciosas rollizas ¿no? fantásticas y el canon de la belleza de ese momento ¿no? entonces ¿qué es lo que ha pasado para que estemos aquí hoy? esos cambios de patrones ¿no? y utilizar realmente la ciencia de la comunicación y del marketing de entender bien motivaciones barreras insights profundos de las personas es súper necesario para complementar todos esos cambios que estamos diciendo yo entiendo que desde las marcas puede parecer todavía nicho pero realmente el papel que pueden tener es muy relevante junto con los otros ¿no? esto es una cosa de todos ¿no? y bueno aquí acabo muchas gracias gracias a ti Sandra sin duda muy interesante lo que comentabas de la necesidad de adaptar los mensajes a las motivaciones de cada público que quizás es algo que a la hora de comunicar acerca del cambio climático de la sostenibilidad es algo que no acabamos de hacer bien pero tenemos que aprender muchísimo de los grandes expertos del marketing y saber llegar y saber emocionar también con nuestra propuesta hacia los diferentes tipologías de personas porque al final nos mueven diferentes cosas pero siempre tenemos algo en común entonces tenemos que intentar llegar a dar con ese insight que decías tú que haga el click y vayamos todos a favor de una cultura mucho más favorable hacia la sostenibilidad y que tengan en cuenta que estamos en una situación de emergencia también y bueno voy a aprovechar este testimonio y esta exposición que has hecho para recoger también el testigo que ha dejado Miquel antes sobre la mesa y preguntaros a todos los que habéis formado parte de estas intervenciones si puede que este sea uno uno de los factores que pueden ayudar a conseguir estos cambios de comportamiento que se den de facto en la sociedad Elena ¿puedes repetir la pregunta por favor? Sí, claro comentaba que ha llegado lento sí que si quizás cogía un poco el testigo de lo que ha dejado Miquel sobre la mesa la pregunta que él ha dejado sobre la mesa de cómo conseguimos estos cambios de comportamiento en la sociedad y lo enlazaba con que si es quizás a través de la comunicación que podemos reforzar más o por supuesto tiene que venir acompañado de medidas legislativas de propuestas en las ciudades pero dado que todavía hay un núcleo que no resistimos si tenemos que reforzar todavía más esta parte así no ¿puedo Elena? Sí, por supuesto cuando hablaba cuando estaba oyendo a Sandra hablaba de somos construcciones mentales que estoy de acuerdo y recordaba una frase de Ferlosio quiere decir nada cambia si no cambiamos los dioses y yo creo que el sector de la publicidad de la comunicación del marketing que nos ha hecho comprar unos falsos dioses metiéndonos por ejemplo en la senda del consumismo muy basado en los deseos y poco en las necesidades pues nos tendría que sacar de este atolladero ya que nos ha metido no solo él pero sí que tiene una cuota aparte de responsabilidad en meternos en este atolladero debería contribuir también a sacarnos del atolladero porque ese sector es muy experto en la seducción de las almas y esto va de seducir almas de cambiar los dioses de repensar como decías antes el sentido de la prosperidad ¿para qué estamos aquí? ¿para qué es la vida? entonces yo creo que ahí la gente que está en ese sector tenéis una gran responsabilidad sobre vuestras espaldas mira Víctor en lo que decías sí yo creo que definitivamente es una acción conjunta por todos los frentes pero definitivamente ahí hay que se pueden hacer cosas y además se espera de las empresas que hagan cosas con lo que decías antes tengo una cita aquí que me encanta de Pepe Mójica que me decía decía esto este hombre decía yo creo que la batalla cultural es la batalla que no dimos y no habrá humanidad mejor si no hay una transformación cultural esto lo decía este señor en la parte de comunicación a ver es verdad que a veces fíjate yo me incorporé al mundo de la sostenibilidad en activo pues hace unos 15 años y a veces pues dices oye esto del marketing tal a ver el marketing ni es bueno ni es malo el marketing es bueno como todas las herramientas si tú la usas bien entonces básicamente desde la empresa creo que se puede aportar mucho desde el mundo de la marca creo que hoy en día en lo corporativo se están las organizaciones a nivel global moviéndose relativamente bien quizás no a la velocidad que necesitamos pero también pienso que la administración tampoco se está moviendo a la velocidad a la que necesitamos con lo cual nuestro reto es la velocidad lo que sí que es verdad es que muchas veces se están moviendo bien a nivel corporativo y nos falta un poco esa bajada al ciudadano y la bajada al ciudadano son las marcas las marcas todavía tienen mucha no todas pero hay lo que llamamos esas meaningful brands esas marcas que son importantes para las vidas de las personas y bueno sería una pena no aprovechar todo ese poder para realmente hacer las cosas bien culpables culpables seguramente seamos todos empezando por las mismas personas que somos nosotros porque lo que tú decías Víctor y cuando Miquel enseñaba el interesante estudio es que con pequeños costos se puede hacer mucho y se suma mucho pero yo creo que el reto ahora mismo es cómo aceleramos la velocidad y cuando pensamos en innovación seguro lo tenéis en la cabeza os habéis visto seguramente alguna vez esta curva de la innovación que es una curva esa curva normal donde empiezan y dices bueno las innovaciones están lo que llamamos los early adopters los que enseguida se apuntan y luego están los laggards esos que no hay manera de hacerlos entrar y a lo mejor es ese señor de 60 años que va hasta para ir a comprar el pan a la esquina va en coche y no va a coger la bici y no la va a coger nunca y pues mira me olvido de él y a lo mejor un día la coge cuando ya su nieto le obligue pero va a ser muy tarde entonces yo creo que el reto ahora es todos tenemos que enfocarnos a cómo hacemos para movernos rápido en esa curva y cada uno va a aportar sus mejores habilidades creo que desde las organizaciones podemos aportar esa habilidad en hacer esto sexy y creo que lo podemos hacer mucho mejor y hay que poner eso al servicio de la sociedad sin duda Carmelo nos comenta al respecto por el chat dice la educación acumulada también ha contribuido al estado mental de la cultura social y es que al final tenemos que repensarnos a nosotros mismos y reaprender y las marcas tienen en esto un papel fundamental y pueden ser grandes aliados tenemos que aprender mucho y dejarnos permear por su mensaje y los ciudadanos también entenderlo que obviamente detrás de todo esto hay unas estrategias de negocio pero si están ayudando a crear un cambio veámoslo también como algo positivo vamos a continuar con las preguntas bueno Jorge nos envía también un comentario que es interesante Jorge Prieto nos comenta y pone sobre la mesa que en Canarias por ejemplo no hay calefacción ni aire acondicionado como en otras regiones pero la insularidad provoca un incremento de la huella por importación de bienes volvemos un poco también al hecho de que cada situación cada región vive una situación particular y las medidas tienen que adaptarse y tienen que permitir cierta permeabilidad para poder poner soluciones a situaciones muy concretas por otro lado bueno veo por aquí que habéis ido también contestando preguntas y que la gente se va animando eso es bueno es un tema que suscita debate ¿no? y en colación del comentario anterior de Carmelo de desaprender dice bueno ¿cómo vamos a desaprender? ¿qué pensáis sobre este tema? Mónica vosotros que habéis ido analizando a lo largo de los años cómo hemos ido cambiando como ciudadanos ¿habéis encontrado algún input en este sentido? Un momentito sí bueno yo pedí la palabra porque me dediqué a revisar también las preguntas y respuestas y vi que había una pregunta que dirigida directamente a mí que sobre el tema de los perfiles de población y esa población que tiene un posicionamiento de izquierdas sí que es más proclimática ¿no? y la pregunta que al responder desapareció entonces ya no aparece ahí la comento así para todas que ¿cómo acceder a esa población a esa audiencia que no es tan accesible desde el punto de vista de la ideología o de los idearios? y entonces le reenvíe un enlace de una publicación que tenéis en la página web de CODES de un proyecto centrado en eso en audiencias en función de su posicionamiento político ¿no? y qué estrategia seguir digamos de cara a la comunicación ¿no? y entonces bueno entre otras cuestiones claro la visión global de una persona más conservadora a la hora de enfrentar el cambio climático la reducción de emisiones lo que se proponía en esa publicación por ejemplo era vincularlo con cuestiones económicas de creación de empleo etcétera pero bueno el enlace lo pegué ahí y desapareció no sé si lo queréis volver a poner y la idea y la idea era eso un poco que también que vosotros desde vosotras desde CODES tenéis un poco ese trabajo hecho ya más enfocado ¿no? un proyecto creo que de 2020 o 2021 ¿no? si eso es Víctor no sé si lo quieres comentar ¿tú? sí bueno está ahí lo has colgado para mí una cosa muy interesante era que que se decía que efectivamente aunque como decía Mónica ¿no? en España hay un cierto sesgo pero que la brecha que por ejemplo en Estados Unidos es enorme ¿no? entre la la percepción de que el cambio climático primero existe después es un asunto que hemos tenido mucho que ver ¿no? pues mientras en Estados Unidos hay una gran diferencia entre los distintos partidos políticos aquí no es tanta quiere decir aquí hay un consenso bastante transversal ¿no? de izquierda y derecha en que este es un gran tema que tenemos una responsabilidad y que tenemos que hacer ¿no? y efectivamente como decía Mónica ahí se plantea que a lo mejor ¿no? si quieres movilizar a una persona un poco con una cierta concepción más tradicional más conservadora pues a lo mejor la mejor idea no es hablarle de crecimiento ¿verdad? pero a lo mejor le puedes hablar de conservación del patrimonio natural que existe y que tenemos que preservar para nuestros hijos ¿no? bueno pues a lo mejor podemos llegar a las mismas acciones poniendo cuidado ¿no? en que las palabras conforman marcos mentales ¿no? y entonces si conectas mejor o peor con esos marcos pues logras una mejor o peor seducción de alma ¿no? entonces yo sí recomendaría un poco que la gente se acercara a este estudio porque yo creo que el gran tema que tenemos que hacer en este país es que no habrá posibilidades de hacer esa transición ecológica si no movilizamos al conjunto del espectro político esto es así sí mira en ese en ese sentido es importante poner de manifiesto esto que habéis comentado ¿no? que como siempre se polarizan mucho todo y se presta además a ser utilizado según el interés que hay de bloques ideológicos pero que también soslayan pues intereses económicos al final y sin tener una visión de futuro porque al final de mayor o menor medida el cambio climático nos afectará a todos entonces cualquiera debería pensar aunque no tenga esos valores de defensa de la tierra de la biodiversidad y tal por lo menos en la preservación de la especie y la preservación de sus herederos las mismas familias los padres deberían pensar en sus hijos padres y madres pensar en sus hijos y hijas de cómo vivirán en ese planeta o de cómo pueden vivir en ese planeta que se está perjudicando día tras día y lo vemos a diario y además de una manera prácticamente en directo de hecho en ese sentido me acuerdo de ese documental que hizo Greenpeace no sé si os acordáis que se llama The Age of Stupid que era este señor que estaba en esta torre donde conservaba la memoria de lo que había sido la tierra y lo que había pasado en ese periodo cuando veíamos esos efectos como estaban deteriorando el planeta y me recuerda las inundaciones y eso pensaba cómo hemos llegado hasta ese punto entonces eso es verdad y hay que incidir mucho en intentar llegar a mucha más gente pero muchas de las percepciones que se tienen no es tanto porque hay unos valores sobre el valor del medio ambiente sino sobre qué alternativa le damos para ser incluso más eficientes o más económicamente viable en el día a día y me viene a la cabeza bueno aparte de la experiencia que hemos tenido en Valencia porque en esos cinco años y medio hemos hecho casi 40 kilómetros de carrera en bici y me ciño al tema de la movilidad pero hemos hecho muchas más cosas de ordenanza para facilitar por ejemplo poner paneles solares o sea para que haya ese cambio pero en el tema de la movilidad eso conecta por ejemplo con lo que hemos experimentado en Valencia que hemos dado la posibilidad de poder ir en bici a personas de todas las edades y hemos visto ese incremento y hemos visto ese cambio de hábitos en la reducción de los vehículos motorizados y eso conecta un poco con un estudio que hacen siempre todos los años en Copenhagen sobre por qué la gente usa la bicicleta solo creo que el 10 12% responde que lo hace porque tiene una conciencia ambiental la gran mayoría creo recordar el 67% lo hace porque dice que es mucho más eficiente mucho más cómodo cuando tienes esa red capilar segura de carriles bici te permite ir mucho más rápido te reduce los tiempos de desplazamiento y te reduce también todas las cuestiones que tienen que ver con el tema del aparcamiento y los costes que tiene y los atascos que se generan luego eso influirá también en su conciencia ambiental pero al final lo hacen y de hecho podríamos considerar Copenhagen como una ciudad muy ecológica pero al final tiene la misma cantidad el porcentaje de vehículos de reparto modal que tenemos en nuestras ciudades solo que ahí van en bici y nosotros caminamos en las ciudades mediterráneas caminamos entonces no es que sean más ecológicos que los demás o tengan más conciencia ambiental lo que tienen que de alguna manera quizás son más pragmáticos y han llegado a ese punto en el cual dicen yo llego mejor más rápido con la bicicleta que por ejemplo con el vehículo motorizado y entonces eso hace que tenemos no es que es una percepción es que ellos responden cuál es verdaderamente lo que les lleva a ellos a elegir la bicicleta respecto a otros y eso se puede hacer se puede trasladar a todos los campos el tema de los hábitos de consumo el consumo agrícola las importaciones y todo eso si hacemos este cambio sistémico un poco en todos los patrones de consumo de producción y tal y apoyamos desde lo público pero también desde las empresas ese cambio creo que podemos obtener muy buenos resultados escuchándote ahora Giuseppe me venía a la mente la campaña que lanzó el Ayuntamiento de París era como hace algún año de París en 15 minutos que pretendían reestructurar toda la ciudad de modo que cualquier persona pudiese tener todas sus necesidades cubiertas en un radio de 15 minutos y evidentemente para poder implementar este tipo de propuestas hace falta un cambio personal pero también tener la capacidad de infraestructuras para ello entonces estamos en el mix de aunar herramientas y concienciación en alcanzar ese equilibrio que sería lo deseable y a lo que aspiramos y para lo que necesitamos trabajar de forma unísona si os parece vamos a ir concluyendo este bloque voy a lanzar una última pregunta que me parece que también es muy interesante y es poner un poco el valor o poner sobre la mesa el papel de los medios de comunicación que nos lo transmite por aquí Juan José Barón nos dice que en este mundo de la comunicación como implicamos más y mejor a los medios en este cambio cultural y como aprovechamos otros grandes canales de comunicación como son las series las grandes plataformas los influencers las redes estamos viendo un cambio en este sentido se plantea él bueno yo creo que en la parte más digamos de influencers redes bueno pues hay que pensar detrás de 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 todo esto muchas veces pues eso está el mundo de las marcas vuelvo otra vez desde este lado entonces yo creo que ligando un poco con lo que decíamos antes con lo que apuntaba Giuseppe también a ver yo creo que tenemos que pensar que también las personas no son o sea nosotros no somos o sea no tenemos pensamientos blancos o negros es decir no eres ecologista o o simplemente no te interesa nada y quieres fastidiar a este mundo y te levantas pensando cada día voy a fastidiar al planeta voy a hacer que esto sea un caos no yo creo que casi nadie se levanta así digamos que yo creo que las personas somos grises grises quiere decir que estamos en ese punto medio grises en el sentido no de ser aburridos sino en el sentido de pues a veces tiramos más a blanco a veces tiramos más a negro otras veces estamos en el medio entonces obviamente todo el tema de los medios de comunicación de las grandes marcas que invierten que son las que pagan este tipo de plataformas y tienen mucho poder obviamente pues en el mundo de influencers de comunicación etcétera al final pues bueno tiene mucho mucho poder para llevar al ciudadano hacia allí hacia donde nosotros queremos y creo que ese es un rol fundamental como he dicho antes también una reflexión interesante a mí me va me va a interesar mucho Mónica el estudio vuestro estudio cómo evoluciona porque yo creo también que estamos en un momento de cambio digamos exponencial y creo que a las personas a las administraciones a las organizaciones se nos da muy bien manejar lo que es el cambio lineal muy bien bueno o más o menos bien pero lo que nos viene ahora como ha sido el mismo COVID es un cambio exponencial nos viene un cambio exponencial nos ha venido con el COVID y lo hemos hecho pues como hemos podido nos viene un cambio exponencial en cambio climático nos viene un cambio exponencial entonces ahí yo creo que estamos fuera de la zona de confort y me va bueno me parece súper interesante y súper necesario Mónica este tipo de estudios vuestros porque el ver qué hacemos ahora a nivel ciudadanía y cómo reaccionamos y ver qué pasa con todo lo que se está moviendo pues a nivel macro y a nivel Europa al final en el día a día de la administración local pues también va a ser muy interesante y yo creo que todo el mundo de comunicación ayuda es necesario pero bueno pero vamos a necesitar más que eso para manejar el cambio exponencial que nos viene Sí por bueno por alusiones nosotros este último la última demoscopia el trabajo de campo ya se hizo en plena pandemia en pleno estado de alarma y vamos lo que eran cuestiones relativas a los problemas pues evidentemente únicamente estaba el COVID ¿no? la COVID y pero lo que sí se ve es que hay un cambio de fondo hay un hay un marco un contexto que está cambiando tanto en el la cuestión de las actitudes comportamientos lo lo que no sé hasta qué punto el contexto está siendo aún facilitador de esos cambios ¿no? Entonces bueno sí hay avances pero digamos que aún eso las soluciones están muy en en un segundo plano ¿no? Entonces evidentemente los medios de comunicación han potenciado determinado discurso sobre el cambio climático muy centrado en lo espectacular ¿no? En los fenómenos meteorológicos extremos y cuestiones un poco más más del discurso mediático y menos de las soluciones ¿no? Entonces es menos noticia las respuestas al cambio climático entonces sería una de las necesidades potenciar esa idea de alternativa respuestas y dejar un poco a lado esa carga tan negativa tan tan un poco que bloquea las respuestas ¿no? Entonces digamos que hay que dar ejemplo con alternativas y después también no sé hasta qué punto los medios de comunicación tradicionales dar cabida también a lo próximo ¿no? A esas alternativas de proximidad o esas figuras ¿no? Esas personas más próximas que generan un cambio otros modelos lo que se decía antes en un estudio de ver eso una bicicleta de ver otro tipo de día a día más proclimático ¿no? destacar esas dos cuestiones ¿no? La proximidad realmente los cambios se dan también por lo más próximo ¿no? Por imitación de comportamientos y por la necesidad de ver qué alternativas hay ¿no? Entonces es necesario potenciar el contexto ¿no? No sé hasta qué punto los digamos las personas los influencers o las influencers son capaces de generar un cambio en el día a día más allá de cuestiones más de consumo ¿no? Entonces sí destacar por ejemplo el enorme impacto que ha tenido Greta Thunberg ¿no? con la movilización en determinados sectores de población más joven es una figura controvertida también para otros grupos de edad en los que se la ha cuestionado mucho ¿no? Pero no sé hasta qué punto esa ejemplaridad o ese comportamiento hasta cierto punto heroico genera un cambio en la población en el día a día ¿no? de todas formas es incalculable la importancia de ese movimiento ¿no? que ha generado la figura de Greta Gracias Mónica sí sin duda yo creo que aunque no exentada de polémica es cierto nos ha ayudado a alcanzar a un grupo de población que quizás no lo teníamos tan enganchado y ha ayudado a activar un movimiento internacional con Fades for Future y tenemos a una juventud que bueno poco a poco se ha empezado no solo a interesar sino también a manifestar hacia un tema que les atañe de forma directa porque al final lo que hagamos ahora va a ser su futuro y la cadena es imparable en este sentido nos preguntan también por el estudio que ha presentado Miquel os hemos compartido el link hace un ratito en el chat lo encontráis por ahí y si os parece ya vamos a ir finalizando nos hemos pasado ya unos minutos de la hora pero bueno creo que ha sido interesante y que la pasión y el debate lo merecía se nos ha quedado alguna cuestión en el tintero pero bueno pues así tenemos la oportunidad de volver a vernos en un futuro y ya os dejo con Víctor para que él haga la despedida y recoja un poco las conclusiones de toda la jornada Víctor bueno muy bien yo no sé vosotros y vosotras pero a mí me han chisporroteado mucho las neuronas y eso es una magnífica señal de que el debate ha sido muy rico y muy inspirador y también me ha sabido a poco y eso es muy bueno en un debate en el que tengas hambre de seguir o sea que en ese sentido tendríamos que ver Miquel decir bueno como desde el grupo impulsor seguimos dando vueltas un poco a este tema entonces yo tenía al principio pensado ir anotando cosas relevantes de lo que se ha dicho al final he renunciado que se han dicho demasiadas cosas interesantes y por tanto no voy a hacer ese resumen de todas las cosas pero sí que quiero muy subrayar muy poquitas cosas tres cosas uno la necesidad del cambio tridimensional hace falta cambios normativos hace falta cambios de infraestructura no se puede alcanzar como decía Josep ese 214% de cambio de la bicicleta si el ayuntamiento no hace sus cosas yo cuando pensaba en Madrid yo cogí una bicicleta una vez en Madrid estaba materido de miedo es decir no es un tema solo de conciencia es un tema también de infraestructuras y se necesita también cambio cultural porque si en el tema de los tejados solares cambia la normativa hay paneles pero la gente no se pone de acuerdo en las comunidades de vecinos pues los tejados no se llenaran de paneles solares es decir que al final el cambio es hijo de estas tres grandes fuerzas y esta última ha sido efectivamente subestimada y luego el otro tema es que ¿y quién hace ese cambio? y yo diría pues también nos toca hacerlo todos es un cambio tan enorme que toca hacerlo a todos casi se ha sobreentendido hasta ahora de que este tema de la transición cultural es cosa de las ONGs que estos son los fermentos de nueva cultura nuevos valores y tal bueno pues yo estoy en una en la Fundación de Economía y Desarrollo y digo pues si vamos a ser vosotros despediros abandonad toda esperanza porque solos no podemos solos no podemos se necesita efectivamente la implicación del tercer sector pero se necesitan administraciones públicas con ejemplaridad pública que hagan lo que predican por ejemplo se necesita esto esto influye mucho en el comportamiento de la gente y se necesitan que grandes marcas que están acostumbradas a influir en mayorías influyan quizás en una dirección contraria a la que hasta ahora estaban influyendo hace muy poco el CEO de IKEA decía no no deberíamos ir por el camino del consumismo que los bienes que duren bueno pues a lo mejor estas grandes marcas tienen que empezar a decir otras cosas de otra manera para plantear otros valores la otra cosa que quería decir que también ha salido y que creo que es muy relevante es el tema cuando hablamos de la sociedad pensamos que la sociedad es una la sociedad no es una a veces es trina y a veces no solo trina sino mucho más plural y son muy importantes y debemos evitar las brechas que se puede abrir por ejemplo la brecha que se ha abierto que hemos visto con el Brexit o en Estados Unidos con lo urbano lo rural lo que significó los chalecos amarillos entonces también tenemos que tratar de que no se abran demasiadas brechas que bloqueen este enorme cambio cultural se decía no es que hay determinados sectores que tienen miedo pero pues esto es un tema muy 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 relevante y finalmente yo quería acabar con el tema de la esperanza muchas veces la gente que hemos estado años y años y años remando pues no somos conscientes de que el viento ha cambiado lo decía Sandra ojo que podemos estar ante un cambio exponencial y hay que gestionarlo ya no se trata de con los músculos remar sino dirigir bien las velas para aprovechar el enorme viento que está soplando en favor de la sostenibilidad el enorme desde las políticas públicas desde el mundo financiero desde las propias catástrofes climáticas que empujan en esa dirección entonces yo creo que tenemos que también ser diestros en la gestión de la esperanza porque yo creo que estamos entrando en un tiempo nuevo para el cual no tenemos buen entrenamiento porque en realidad hemos acumulado años de esfuerzo y de sequía y entonces ahora yo creo que vamos a vivir otro tiempo y el plan de recuperación de alguna forma nos encamina en esa dirección no solo en España sino en muchos otros países yo quería acabar con un aplauso tridireccional a los panelistas que lo han hecho fenomenal a los asistentes que también por sus preguntas por sus comentarios también han demostrado que era muy buena gente y a la gente que lo va a ver en diferido y quizá autoconvocarnos porque decía Merton que quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos de alguna forma una prueba es esta estamos aquí porque soñamos cosas parecidas y yo diría que en esta transformación cultural esto no se acaba en este webinar y deberíamos hacer una conspiración benéfica hacer una cooperación para buenos fines en pro de esta enorme apasionante y muy necesaria transformación cultural de cambio de hábitos de valores de estilo de vida que necesita nuestra sociedad o sea que nos seguiremos viendo en el camino un gran abrazo de los de los de los de los de los Gracias por ver el video